Participando ya en un equipo de Fórmula 1, platícanos un poquito de esto. Sí, es mucho trabajo, una gran oportunidad. Pudo testar el carro muchas veces este año, los test oficiales en Barcelona, en Bahrein. Y haciendo todo el trabajo de simulador para el equipo, que normalmente tres, cuatro veces por semana. Yo ya el lunes estaba en el simulador preparando y testando cosas para este grande premio. Entonces, siempre indo a las carreras para quedar con el equipo acompañando, para aprender mucho. Y dar mi feedback también a ellos. Entonces, es una gran oportunidad. ¿Qué planes vienen para finalizar 2019 y para 2020? Sí, acabamos de terminar la temporada de DTM. Ahora tenemos las últimas cuatro carreras de Fórmula 1 que voy a estar. Y sí, para manejar, vamos a ver si continúo con Haas el próximo año. Tienen los test al final del año en Abu Dhabi. Y quién sabe un FP1, un treno libre para hacer la temporada. Estamos viendo. ¿Ha llegado la invitación de otras categorías, ejemplo, WEC o Porsche, como categorías de soporte, para poder correr? Sí, pero ahora mi foco es mi sueño, llegar un día en Fórmula 1. Entonces, estoy haciendo de todo para llegar y eso es mi foco, mi meta ahora. Yo nada más para finalizar, se llega la noticia de que probablemente se corra el Gran Premio de Miami. ¿Qué nos puedes decir de eso tú que vives por allá? Ah, sí, sería fantástico. Porque tienes una cultura mucha, muy, ¿cómo se dice?, latina. Entonces, todos, hispana, entonces todos siguen mucho el Fórmula 1. Creo que va a ser una carrera grandísima. Y yo nací en Miami, entonces sería como una otra carrera en casa. Muchas gracias, te deseamos lo mejor para este 2019. Gracias.